Les cuento que una nueva campaña informativa sobre el daño auditivo que puede causar el mal uso de los reproductores de música será lanzada hoy en el marco del Día Mundial de la Discapacidad Auditiva. Para conversar sobre los riesgos de estos dispositivos y sobre la pérdida auditiva que se genera cada vez más a temprana edad, está con nosotros acá en el Estudio de la Siete, Fernando Álvarez, fonaudiólogo y presidente de la Asociación por la Superación de la Discapacidad. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Con nosotros, ¿qué tan importante o qué tan grave puede ser el daño auditivo a propósito del uso cada vez más masivo y frecuente de estos audífonos en los jóvenes sobre todo? Los estudios están demostrando que actualmente una persona que se expone al ruido por tiempos prolongados puede llegar a desarrollar un trauma acústico crónico que puede llegar incluso a ser irreparable. Cuando tú hablas de uso prolongado, ¿a qué te refieres exactamente o específicamente? Hoy día algunos estudios también están demostrando que el 26% aproximadamente de los usuarios de los reproductores de música utilizan su sistema de audio alrededor de más de 3 horas al día, 3 a 4 horas al día. Eso es tiempo prolongado, teniendo en consideración que la norma chilena nos permite exponernos a ruido por no más de una hora al día. Ahora también depende del volumen porque si es bajito y uno el tema es que, no sé si eso pasa realmente, que como que la oreja se va acostumbrando y ya lo encuentra quizás cada vez más bajo o necesita ir cada vez con un poquito más de volumen. Exactamente, sí. Hoy día el factor que se ha estudiado que más interfiere en este fenómeno es el tema de la intensidad o el volumen. Las personas que escuchan a alta intensidad tienen mayor riesgo de padecer pérdida auditiva a largo plazo. Además, este tipo de audífonos que nosotros tenemos acá, que nuestro editor nos dice cosas súper bonitas todo el tiempo y nuestro director ni hablar, es distinto creo yo a esos audífonos que son como de transmisión de televisión de los 70. Exacto. Que están muy de moda ahora y que uno escucha y... Ese joven, tú dices, exposición tres horas, ¿por cuánto tiempo? Por un par de meses, porque uno los ve todo el día con esos audífonos. ¿Cuál es la diferencia del auricular en el fondo? El auricular influye muchísimo. Los auriculares pequeños que utilizan ustedes, estos pequeños fonos que van insertos en el conducto que en este momento estamos dando pie, son los más dañinos porque están más cerca del tímpano y porque además son los que menos nos ocluyen del ruido externo. Ah, son más dañinos que los grandes. Son más dañinos. Los más protectores son estos audífonos grandes que tapan toda la oreja, todo el pavión. Uno pensaría que es al revés. Sí. Exactamente, porque generan un efecto de oclusión, de aislación del ruido externo. Entonces uno no tiene que competir con el ruido externo. ¿Se entiende el fenómeno? Sí, claro. Y ahora, ¿cómo uno le puede decir a las mamás, a los papás que nos están viendo ahora y a los cabros que de alguna forma modernen ese uso de los audífonos justamente para evitar un problema que después, yo no sé si es irreversible, pero pegan el palo al menos? Exactamente. Bueno, las cifras ahora en por sí solos. Hoy día se sabe que si este problema continúa, la pérdida auditiva se podría adelantar alrededor de 20 a 10 años en las personas, entre 10 a 20 años. Es decir, una persona antiguamente comenzaba a perder la audición a los 40, 50 años, hoy día los podría comenzar a perder 10 o 20 años antes. ¿Y en qué porcentaje? Bueno, hoy día se sabe que la posibilidad de padecer trauma acústico está alrededor del 12% de la población que utiliza los sistemas reproductores de música, según estudios chilenos. Ah, mira. Oye, Fernando, ¿nos podrías contar en qué consiste esta campaña que nosotros estábamos presentando, la segunda campaña de prevención de pérdida auditiva? Sí, bueno, la campaña consiste hoy día que nos vamos a estar enfocando, celebrando el Día Mundial de las Personas Sordas. Estamos ubicados en 10 estaciones de metro, entregando estos folletos que estamos mostrando, que en su reverso tiene una autoencuesta, que las personas tienen que realizar un cuestionario y monitorear ellos mismos cómo están realizando o están presentando ciertos cuidados auditivos. Y ahí te preguntan qué tipo de auricular utilizas, cuánto tiempo escuchas de forma continua y en qué intensidad. Exactamente. Y eso entrega un puntaje que al final la persona debe llevar a determinar qué riesgo tiene de padecir un trauma acústico a largo plazo. Está bien. Bueno, en esta campaña se sumaron, ¿cierto?, los alumnos de fonobiología de la Universidad del Desarrollo, con el patrocinio de GAES. Y, bueno, vamos a tener un stand también en la Metro Universidad de Chile, en el cual vamos a estar haciendo toda la difusión de esta campaña. Y a las 11 de la mañana tenemos también un punto de prensa ahí en ese lugar, por si alguien quiere ir acompañándonos. ¿A ti te parece que hay una sensación de preocupación de este tema o no? Todavía no. Todavía claramente un tema que está comenzando, nosotros estamos abriendo la problemática que en este país, en la Comunidad Europea ya un tema en boga, porque se sabe que este es uno de los riesgos importantes en salud que se nos viene a futuro. Se habla incluso de que el problema por el trauma acústico recreacional por sistemas de audio va a ser mayor que el trauma acústico que generan, por ejemplo, las personas que trabajan y puestas a ruido. ¿Se entiende? Entonces es un problema de salud importante. Ahora, ¿tiene que ver netamente el problema con los auriculares o también tiene que ver con conciertos gigantes? Estoy pensando, por ejemplo, mañana a Miley Cyrus, donde además hay muchos gritos, o en la radio andar con música fuerte en el auto, por ejemplo, o en la casa. ¿Ahí también se puede generar algún problema mayor o está más enfocado el problema en los auriculares? El problema transita básicamente, se produce el trauma cuando una persona está expuesta a ruido por mucho tiempo. Una persona que va a un recital claramente también sufre un trauma acústico, pero eso es reversible. Salvo que fuera todos los días durante 10 años. Si fuera muy fanático y fuese todos los días. Y quedara cerca al parlante. Exactamente, ahí sería ya probablemente un daño irreversible. La discoteca. Exactamente. A mí la discoteca me liquidó. Por ejemplo, los DJs, por ejemplo, tienen hartas dificultades con este tema porque están expuestos todos los días. En el fondo, el mismo fenómeno que sucede con las personas que utilizan su sistema de audio. Por eso es que estamos haciendo esta campaña. Claro. Ahí van sumando más horas. Bueno, bien interesante la iniciativa. Fernando Álvarez, fonodólogo presidente de la Asociación por la Superación de la Discapacidad. Muchas gracias por estar conversando, Donora 7. Yo le agradezco a usted el tiempo y, bueno, una mención a los auspiciadores, Gáez y la Universidad del Desarrollo y la Municipalidad de Santiago también que están patrocinando el evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que muy bien. Buenos días. Buenos días.